muy buenas a todos y hoy vamos a hablar de los sustratos de la arena de sílice de la grava de los tipos de gravas y de los tipos de sustrato que tenemos bueno comenzamos como ya sabéis la arena de sílice se utiliza muchísimo para los acuarios para muchos tipos de acuario ya sea tanganica o otro tipo yo pondré fotos para que veáis qué tipo de acuario luego tenemos las gravas tenemos varios tipos de grava de colores de toda la vida como ésta que tengo puesta aquí no pintadas no de colores son diferentemente bueno la grava negra grava volcánica la grava de coral la de coral hay que dar un gatito en la de coral esta es de coral y el coral sube el ph esto se utiliza más para amarillo luego si pasamos a los sustratos ahora pero no tenía con la grava la grava tenemos desde muy mediana pequeña loco lo que es gorda para algunos tipos de peces que sí que le gusta comerse las piedras como los golfis para que no se la pueda estragar entonces ese tipo de grava es muy bueno para ellos y ahora vamos a pasar al manado o sea lo que era es el manado y los sustratos nutritivos hay de sitch en la marca sitch en sustrato natural sustrato nutritivos sustrato de trubal sustrato de avance son nutritivos que quiere decir que ya viene con abono está el manado que viene con abono también y hay que saturarlo cuando compras un manado cualquier cosa tenéis que mirar qué tenéis que hacer si lavarlo con agua caliente sólo lavarlo con agua fría tenéis que mirar lo todo porque los manados tenéis tenéis que controlarlos ellos ya tienen su propio abono y a la hora de estar en el acuario tenéis que saber cómo controlarlos para esos pedazos plantados que vais a hacer porque en lo que un acuario con sustrato es para plantar sustrato nutritivo es para plantar no para tener cuatro plantas y nada más con esta panorámica de acuario os dejo y juntaré fotitos para que veáis los preciosos acuarios que se hace con cualquier manado arena o grado un abrazo de chicos si te gusta el vídeo suscríbete y dame un like venga y y y y y y y y